Bueno, continúa la polémica en torno a la Universidad Nacional de Cuyo, las vacantes para los nuevos alumnos y este nuevo episodio se dio entre una reunión entre aquellos padres de los alumnos, 160 alumnos que hoy no tendrían lugar en los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo y las autoridades de la misma. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué dijeron los padres? Bueno, positivo, se fueron tranquilos, se fueron contentos de lo que fue esta reunión porque, ¿qué dijeron desde la universidad? Que van a intentar buscar todas las soluciones posibles que estén tranquilos y que sigan lo que es el normal proceso de inscripción de estos colegios ¿Por qué? Bueno, finaliza recién el próximo 14 de noviembre ¿Qué puede pasar de aquí al 14 de noviembre? Que algunos alumnos, ya sea porque querían ir quizás al CUC pero le dieron lugar en el magisterio, querían tener una orientación y le dieron lugar en otra orientación quizás terminen desistiendo de esa vacante y aquellos 160 alumnos que hoy están en espera bueno, puedan obtener un lugar, un banco y no haga falta hacer nada mientras tanto, los padres en esta reunión les llevaron algunas posibles soluciones como por ejemplo, que los cursos tengan mayor cantidad de alumnos, abrir nuevas divisiones obviamente, ante esta opción, la complejidad mayor es justamente la disponibilidad que tienen en cuanto a cursos los colegios y no es tan fácil quizás de un noveno, por ejemplo, seguir abriendo divisiones como era alguna de las opciones que presentaban los padres pero además también hubo otros reclamos y por ejemplo, que no se tuviese en cuenta nada más quinto y sexto año para sacar los promedios y esto hay que traer a colación la cantidad de aspirantes y de lugares vacantes que había porque si bien en un año normal suele ser un poquito más de 2000 la cantidad de alumnos que piden banco en los diferentes colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, este año esa cantidad superó los 3000 es decir, que la demanda creció un 50% y de esos poco más de 3000 alumnos 1047 tuvieron un promedio absoluto de 10 para solamente 880 vacantes bueno, ¿cómo es este sistema de ingreso a los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo? ¿qué explicaron? es un sistema informático que lo que hace es, a medida que los alumnos se van inscribiendo le da un número de falsa matrícula, llamémoslo, de 4 números del triple, del cuádruple 0 al cuádruple 9 sin importar aquel que se inscribió primero, aquel que se inscribió último es un número aleatorio, es decir, que no va teniendo una correlación en cuanto al orden de inscripción ¿y para qué sirve esto y por qué lo explicamos? porque en años anteriores quizás había una sola vacante voy a decir un ejemplo, para el Colegio Universitario Central para determinado año y para determinada orientación y ante un paralelismo, ante un empate como se vio en este caso que quizás dos alumnos tenían un 10 absoluto para esa única vacante el sistema lo que hacía era elegirlo a raíz de tener ese número mayor es decir, que el alumno que quizás tenía el número 2500 salió sorteado sobre aquel que tenía el número 1250 pero vale destacar que explicaron desde la Universidad Nacional de Cuyo que estos números son totalmente aleatorios ¿y qué explicaron? en esta oportunidad hubo 1047 empates porque hubo esa cantidad de alumnos con un promedio de 10 absoluto ¿qué dijeron de los propios padres y por qué se quejaban? que bueno, quizás durante la pandemia algunos colegios no fueron tan exigentes como otros y pusieron 10 sin realmente quizás evaluar a los alumnos y por eso desde la propia Universidad Nacional de Cuyo siempre se tenían en cuenta cuarto, quinto y sexto año esta vez solamente quinto y sexto para agarrar uno de esos años que no estuvo en pandemia el pedido de los padres fue, vamos más atrás contemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto ¿qué dijeron desde la Universidad? eso no se puede hacer porque hay que cambiar todo el estatuto y para eso falta por lo menos más de un año en todo lo que es el proceso que tiene que seguir la Universidad Nacional de Cuyo a pesar de todo esto los padres se fueron contentos porque les dijeron que van a buscar soluciones si no se sabe bien todavía si habrá más cursos si los cursos actuales tendrán más cantidad de alumnos sean pacientes, vamos a resolverlo quizás se pueden abrir más vacantes por el propio procedimiento de inscripción que tiene esta Universidad y sus colegios secundarios en definitiva, ¿qué dijeron los padres? los escuchamos se comprometieron a buscar soluciones para los 160 chicos que quedaron sin bancos en esta primera instancia la información sería que esperemos a la corrida esta a ver quiénes se inscribieron y quiénes no cuántas vacantes quedan y la Universidad en función de tener los números ya en claro va a ser una propuesta el compromiso es incluir a todos los chicos que están en igualdad de condiciones o sea, con promedio 10, en quinto y sexto grado dicen que ellos tienen contemplados varios escenarios nosotros propusimos quizás aumentar la matrícula por curso o sea, poner un par de chicos más por curso y abrir alguna división ellos dicen que están considerando eso pero que todavía no quieren adelantarnos nada porque, bueno, van a ver cómo va este tema de los números concretos de la inscripción tengamos en cuenta también que por ahí los chicos no quieren la escuela que les ha salido sorteado y no acceden a ese banco entonces eso también genera una vacante más o sea, son muchas las posibilidades que se pueden dar de aquí en adelante para ellos la condición de igualdad está dada con el promedio por eso te digo que toman ciertos espacios curriculares que igualan a todos los chicos entonces no se toma lo de abanderado y escolta